Las expectativas son muy buenas, con mucha confianza en fe, porque lo que se ha trabajado a lo largo de estos tres años quedó más que plasmado en este debate. Bueno, esto se extiende hasta el viernes con las réplicas, donde haya contrapartes de tanto la defensa como el Ministerio Público Fiscal y esta parte se van a producir el día viernes y seguramente la sentencia, como ha dicho el tribunal, que es para mediados de agosto. Eso no está fijado todavía, pero han dicho aproximadamente para mediados de agosto. Son 11 imputados, más una mujer imputada, que es Aiza Sosa, la concubina de Jiménez, el principal acusado, imputado y señalado por todos los testigos. Y entre los delitos se les imputa privación ilegítima de libertad, doblemente agravada, sustracción indebida de personas, allanamiento ilegal de morada, torturas, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte. Todos estos delitos, por supuesto, son doblemente agravados. También existe una falsedad ideológica por falsificación de instrumento público. No se está hablando por comentario, ni por trascendido, ni por dicho de tercero. Acá vinieron los testigos y manifestaron todo en este debate delante de los tres jueces. Así que queda en manos de los tres jueces dictar una condena excepcional, ejemplar, para que esto no vuelva a pasar bien.